Call of Duty Vanguard fue un juego... olvidable. Creo que todos aquí tenemos claro que estamos hablando del que probablemente sea el peor juego en la historia de Call of Duty, pero aún así no deja de ser un Call of Duty, y quiero que al menos en el canal le demos cristiana sepultura. Además, fueron muy pocos los videos que le dediqué a esta entrega durante el año, nunca saqué ese análisis de la campaña que tanto prometí, así que antes de meter el juego bajo el tapete y olvidarlo para siempre, creo que es justo que analicemos cómo fue su año de existencia y las razones por las que merece el título del peor COD de la historia. Vanguard tuvo un comienzo interesante, veníamos de Modern Warfare y Black Ops Cold War, dos productos de altísima calidad que habían elevado el nivel de la saga en general. Es verdad que el skill-based matchmaking hizo que Cold War tuviera un año insufrible a nivel multijugador, pero al igual que Modern Warfare tuvo muchos aspectos dignos de destacar, así que Vanguard venía con unas expectativas que si bien eran controladas, estaban ahí. Vanguard prometía hacer un regreso a la Segunda Guerra Mundial, una época de la historia que, por alguna razón, siempre moja a los fanáticos más rancios de la saga. Pero está bien, de vez en cuando está bien satisfacer a ese sector de la comunidad, no, por eso no me quejo. Nos presentaban una historia que parecía fresca, tomando los conceptos que habíamos visto en la trilogía original de Call of Duty, o sea, no Modern Warfare nada, la trilogía original de Call of Duty, y nos mostraban una campaña con varios frentes en los que abarcaríamos la totalidad de la guerra, y en general con este espíritu que tenía la saga de volver a los buenos viejos tiempos. Era un juego que pintaba muy bien, y más pensando en quién lo estaba desarrollando. Sledgehammer Games mostró con World War II ser un estudio muy competente, entonces el juego prometía. El problema es que desde el vamos, ya habían muchos problemas en el desarrollo del juego. Esta entrega estaba proyectada para salir un año antes de lo que lo hizo, cuando salió Black Ops Cold War. Pero por problemas internos del estudio y los estudios satélites, el juego fue retrasado. Esto desembocó en que Cold War no saliera lo pulido que pudo, ya que le hizo falta un año completo de desarrollo. Pero probablemente esto le vendría bien a Vanguard, un año más de desarrollo le viene bien a cualquiera. La cosa es que, pues, como todos sabemos, esto no fue tan así. El juego salió con una cantidad de errores, bugs, glitches, spawns rotos, o sea, implementos en el juego como el fuego, completamente fuera del meta. Y la suma de todo esto hizo que el juego fuera prácticamente injugable durante las primeras semanas del juego. Y así duró un largo rato, al menos durante un par o tres meses. Y si tu juego, que tiene un ciclo de vida tan corto como lo tienen los Call of Duties, no goza de una buena salud desde su salida, pues ya tenemos varios ejemplos de que esta es una situación muy difícil de revertir. Pero la diferencia de estos juegos que menciono es que esos juegos tenían una calidad en el fondo. Y nadie dudaba de que en cuanto fueran arreglados estos errores, íbamos a tener entregas legendarias. A World War II le costó mucho más, claramente, pero en Infinite Warfare pudimos ver claramente como un juego que comenzó mal puede convertirse en uno de los mejores multijugadores de la saga. La cosa es que dentro de esa calidad, Infinite Warfare y World War II tenían magia. Cada uno explotaba al máximo su posición y su ambientación. Infinite Warfare se la jugó al máximo, entregándonos mapas, armas, modos de juego y una experiencia futurista en general superior. O sea, estaba claramente por encima de lo que habíamos visto antes. Y era muy similar a lo que habíamos visto en referentes del género, pero con el estilo Call of Duty. World War II intentó hacer lo mismo. Máxima inmersión en la Segunda Guerra Mundial. Armas, accesorios, ventajas e incluso, y algo que fue muy polémico, los camuflajes, acordes a la época. Claramente no fue igual a World at War, su antecesor espiritual, pero claro que fue un buen intento por replicar esa fórmula. El tema con Vanguard es que desde su concepción fue planeado como nada más que una extensión del grandioso Modern Warfare, pero con una skin de la Segunda Guerra Mundial, dándonos como resultado una cantidad incontable de anacronismos hechos exclusivamente para que el juego encajara en Warzone, y las armas no estuvieran desbalanceadas contra las de Modern Warfare y Cold War. Probablemente el 80 o 90% de los accesorios que tienen las armas de Vanguard son ilógicos, no tienen sentido que estén ahí. Y si bien no sé demasiado de este periodo histórico, y ustedes me podrán ayudar con esto en la caja de comentarios, la verdad creo que tengo la suficiente materia gris como para saber que las miras láser no habían sido inventadas en el 45, por favor. Llámenme loco, pero creo que no es así. Y desde el vamos, estas conveniencias ya arruinan la experiencia, porque no sé ustedes, pero si quiero jugar un juego de la Segunda Guerra Mundial, qué menos que el juego esté ambientado en la Segunda Guerra Mundial, no una plasta rara llena de anacronismos. ¿Divertido? Sí, pero algo que se sale completamente de lo mínimo que esperas de un juego de este estilo. Y sobre la diversión quería hablar. El sistema de búsqueda por habilidad destrozó a los últimos dos Call of Duty. Y es verdad que el año de Cold War, removieron el skill-based matchmaking de Modern Warfare, y el juego instantáneamente se convirtió en una de las mejores experiencias multijugador de la saga. Sé que camperos habrá siempre, pero al menos teníamos herramientas para enfrentarlos. Pues Vanguard nos trajo un sistema que probablemente sea de los únicos puntos rescatables del juego. Y es que trajo un sistema que combina el sistema de búsqueda por habilidad con el sistema de búsqueda por conexión a partes iguales. Así que en la mitad de partidas jugarías con gente de tu nivel, y en la otra con gente random. Lo cual, si bien no es todo lo que queremos de vuelta, claro que es un alivio, ya que estamos bajo la promesa de encontrar partidas jugables. Y sí, se encuentran. Y dado que el juego tiene la misma jugabilidad que Modern Warfare de 2019, pues puede llegar a ser muy entretenido. Se siente como una experiencia de antaño, pero en la nueva era. Sí, no es el mejor escenario, pero es algo. Además, la nueva lista de partidas ayuda mucho, porque ahora podíamos buscar cuánta gente queríamos que hubiera en la lobby. Si queríamos partidas clásicas, teníamos el típico 6 vs 6, pero también teníamos partidas más frenéticas de hasta 10 vs 10, si no estoy mal. Lo cual hace que los mapas pequeños como Das House sean un puto caos. Pero los mapas grandes como Red Star sean, pues, jugables. No es guerra terrestre, pero es algo. Tal vez el camino a los juegos como los teníamos antes, y eso se aprecia mucho. Pero si hay algo que nos aleja de los juegos antiguos, sin duda es Warzone. Una experiencia que yo personalmente desde Modern Warfare no trago, incluso antes. Pero que tengo que reconocer que en su momento estuvo muy bien. La integración de Cold War fue fatídica, costó equilibrar el juego, pero al fin y al cabo se logró y el juego seguía siendo entretenido. Además, nos estaba contando una historia interesantísima, digna de la campaña de un Call of Duty individual. El final de Warzone Cold War fue un punto de calidad bastante alto, y teníamos intriga por saber qué otra cosa nos querrían contar. Vanguard vino solamente para dos cosas. La primera fue desequilibrar el juego nuevamente, arruinar el meta con sus armas y la cantidad absurda de accesorios que por un tiempo fueron dejando fuera de competencia las otras armas por bastantes semanas. Y ni hablemos del lore, de la historia, porque eso ya fue criminal. Tomaron todo el lore que había construido Cold War y lo echaron por la borda, con sus estúpidas colaboraciones e historias sin ningún rumbo. Arruinaron lo bueno que se estaba construyendo. De las únicas cosas buenas que tuvo para ofrecer Call of Duty fue Warzone en todo este tiempo, y además tenían un buen lore, pero ahora lo arruinan con estas estupideces. O sea, por favor, algo a lo que no le metieron esfuerzo, algo sin ganas, nada de nada. Un modo de juego que se estaba estableciendo como la joya de la corona de Call of Duty tirado a la basura. O sea, ¡ah! ¡Qué dolor! La campaña es el modo insignia de Call of Duty durante estos años, pero también poco tendría para dar. Nos dieron una historia muy mal contada, una historia barata, sin sentido. Lo que podemos rescatar es el cómo los personajes tienen personalidades muy marcadas, ninguno se parece al otro, cada uno tiene algo especial y eso está muy bien, porque es una base de la que nos podemos agarrar para empezar a crear mejores personajes. Pero no mucho más, ni a nivel jugable, ni a nivel de guión, ni en ningún otro aspecto podríamos rescatar esta historia. Pero, pero, ¿qué hay de los zombies? O sea, no todo puede ser tan malo. ¿O sí? Pues creo que aquí llega, si cabe, el punto más bajo de toda esta entrega. Los zombies de Vanguard son una auténtica aberración, son un insulto a lo que significan los zombies de Call of Duty. Para empezar, son una mala copia de los zombies de Cold War, pero sin gracia, sin nada distintivo, sin nada que los haga únicos. Lo que tenemos es una gran colección de mapas genéricos que narran una historia absolutamente basura, irrelevante, que a nadie le importa y como resultado, los peores zombies de toda la saga y con diferencia. O sea, en World at War tuvimos la esencia más pura de los zombies de Call of Duty en mapas simples, pero que te atrapaban. En Call of Duty World War II, por tomar otra referencia, tuvimos zombies completamente distintos, que también te atrapaban en la intriga, te atrapaban en la ambientación, te atrapaban en todo. Sé que a mucha gente puede que no le gusten estos zombies, pero por favor, tenemos que reconocer ya después de tanto tiempo, los zombies de World War II tenían calidad diferente de estas aberraciones que nos toca ver hoy por hoy. Amigos, intenté empezar el video con la nota más positiva que pude, llamando a Vanguard, pues, olvidable, pero tener que recorrer todo este traumático camino me demuestra que fui muy generoso llamando al juego olvidable. Este juego tomó todos los males que tiene la saga Call of Duty, no desde el 2019, sino probablemente desde el Modern Warfare de 2007, y los explotó, los llevó al límite, hizo todo lo que una campaña puede hacer mal más allá de un aspecto positivo, hizo todo lo que un multijugador puede hacer mal más allá de un par de virtudes muy contadas, hizo todo lo que podía hacer mal en su integración con Warzone, y claramente hizo todo lo que se pudo haber hecho mal con los gloriosos zombies. A pesar de que el juego pudo ser mejor aprovechándose de todas las virtudes de sus antecesores, arruinó todo, tiró por el piso toda la reputación que la saga estaba construyendo, todo acabado. Lo único bueno que podemos mencionar es que este fatídico juego nos preparó para la llegada de Modern Warfare 2, para recibirlo con los brazos más abiertos que nunca, que pues, vamos a ver cómo sale eso, pero no hay nada más que podamos rescatar, sin duda el juego más innecesario de toda la saga, ni siquiera se dignaron en traernos modelos de arma o ni siquiera suministros, nada, nos tuvieron este año machacados, o sea, lo siento si sueno muy hater, va a estar el típico idiota en los comentarios que diga que soy hater de treasure, que si solo me gustan los trabajos de Infinity Ward, lo sé, sé que lo dirán, pero es que los que defienden Black Ops 2 tienen a que agarrarse, los que defendemos Black Ops 4, entre esos yo claramente, tenemos a que agarrarnos, pero es que en Vanguard no hay por dónde cogerlo, eso es lo peor, a mí no me gustan los juegos de segunda guerra mundial, o al menos no son mis favoritos, pero es que este juego tenía potencial, un Warzone en la segunda guerra mundial hubiera sido genial, con una historia acorde a la época y bien contada, por favor, pero dejaron pasar la oportunidad y nos dieron esta pseudo cosa extraña que nadie entiende, algo sencillamente lamentable, que como resultado deja la que sin duda es la peor entrega de toda la saga Call of Duty, esperemos poder superar este trago amargo con nuestro nuevo y reluciente Modern Warfare 2, pero solo quería decir, hasta nunca Call of Duty Vanguard, espero no volverte a ver.